Hola a todos, soy Chispi, jugador del Gimby Cartagena y nada, me gustaría mandar un mensaje de ánimo y apoyo a todos aquellos abuelos que estáis pasando por un momento difícil y deciros que ojalá pase esto pronto, que os podáis reunir con vuestras familias y que todos juntos seguro que salimos hacia adelante. Un abrazo para todos. Hola a todos, soy Jesús Izquierdo, jugador de Gimby Cartagena y quiero aprovechar para mandar un mensaje de mucho ánimo a todas nuestras personas mayores que están sufriendo esta pandemia un poquito más que nosotros y seguro que con la fuerza que han demostrado siempre sobreponiéndose a miles de obstáculos, seguro que consiguen tirar para adelante y seguro que superan esta pandemia con creces. Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Hola a todos, muy buenas, soy Fernando Guerrero, probador físico del Gimby Cartagena y nada, me paso por aquí para dar un mensaje a todas esas personas mayores, las personas fuertes, las que más han vivido, para darle un mensaje de ánimo en estos momentos difíciles, que aprovechemos todos para cuidarnos un poquito más, que valoremos mucho más la salud y para ello nada, que lo hagamos entrenando, haciendo ejercicio físico, que al final lo más importante es lo que más salud y calidad de vida nos va a dar. Mucho suerte y mucho ánimo a todos. Hola, soy David Simón, de Cartagena, y nada, quiero mandar este mensaje a las personas mayores de Cartagena. Darles mucho ánimo, decirles que estoy seguro que ya queda poco para seguir de esto, que son momentos que hay que reguardarse más, mantener la precaución, quedarse más en casa, pero aún así les animo a que sigan haciendo ejercicio, que estén activos mental y físicamente, que seguro que pronto lo vamos a conseguir entre todos, que ya queda muy poco, un poquito más de paciencia, que lo vamos a conseguir. Un abrazo y mucho ánimo. Adiós. Hola, soy Carlos David. Este vídeo va para las personas mayores, que son nuestros referentes, y nada, a pesar de esta época que nos ha tocado vivir, animaros a respetar la medida sanitaria, a quedaros en casa y sobre todo, pues lo que es importante, no solamente quedarse en casa, sino hacer dentro de lo posible actividad física, ya sea subir escaleras o cualquier actividad, para pasar el día más ameno y pasarlo mejor. Os mando mucha fuerza y mucho ánimo. Buenos días, soy Paco López, de la Asociación de Veteranos de Cartagena. En el día de San Valentín que soy, os deseamos que paséis un gran día con vuestra familia, igual que yo lo voy a pasar, haciendo deporte, familiarmente, y disfrutar del día a día, que es lo que nos queda a fecha de hoy.